¿Cómo se vive la proximidad de la muerte? En términos de actividad física, ni en el espacio ni en el tiempo, y en ese no tiempo espero poder entender lo que no entiendo en mi vida temporal en todos los aspectos. De modo que es una esperanza muy positiva que no me da miedo ninguno, simplemente estoy viviendo sabiendo que mi muerte no es un cero final. Al revés, es como dice un poema muy bonito de un soneto, es cruzar una puerta a la deriva sin saber lo que espera. Y es una forma de ampliar, por lo tanto, el panorama muy restringido que puedo desarrollar durante mi vida, aún basado en teología y en filosofía. Lo que yo no puedo decir nunca es que la realidad humana es simplemente una cuestión de procesos físico-químicos. Ningún proceso físico-químico puede explicar una poesía. Ningún proceso físico-químico puede explicar mi deseo de conocer, de encontrar verdad, belleza y bien. Ahí es donde está la grandeza humana. Y entonces, como ningún proceso físico-químico explica eso, no puede atribuirse a la materia, que solamente actúa por las cuatro fuerzas que estudiamos en la física. Y lo que no puede explicarse por esas cuatro fuerzas, no puede explicarse por la actividad de la materia. Entonces, tengo una razón muy lógica para decir que en el ser humano hay una actividad que no puede atribuirse a la materia, que necesita una fuente distinta de la materia y que, por lo tanto, no debe ser caduca y perecedera, como es todo lo que hace la materia según sus leyes. Y ahí es donde está la razón básica, filosófica, que no necesita tampoco la teología cristiana para decirse. La razón filosófica de que en el ser humano hay que admitir una realidad no material. Y si hay una realidad no material, entonces tampoco puedo esperar que lo que no es materia desaparezca simplemente porque la materia deja de funcionar correctamente con una enfermedad y con la muerte. Antonio, ¿te ha convencido algo el padre Carrera? En absoluto. ¿No te ha convencido? Nada. Porque yo espero... Pero ¿tú reconoces que hay una actividad en el ser humano que no está marcada por las leyes de la materia? No. Creo que el cerebro, la neurología, todo es una derivación, una evolución de la materia. Yo creo, he dicho antes en la teoría de la evolución, y yo voy a morir, quiero morir, y creo que voy a morir con la misma tranquilidad que el padre. Yo quiero añadir algo a esto. Él quiere, piensa que muere tranquilo porque no es el final, y yo pienso morir tranquilo porque sé que es el final. Padre Carrera. Usted no sabe que es el final. Yo lo sé. Usted tiene una manera de arguir que comienza con la presuposición de que lo único que existe es la materia. Defíname materia. La existencia del universo es materia. Eso no es definición. Materia. ¿Cómo se define una cosa en ciencia? Energía. Se define por sus actividades. Energía. Eso no es una definición. Bueno, creación. Tampoco. ¿No? La definición es... Bueno, ¿cómo define usted la materia? Materia es todo y solo lo que actúa por una de las cuatro fuerzas que reconocemos. Dígame las cuatro, ¿cuáles son? Gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Bueno, todavía no hay una teoría de las fuerzas que las unifique a las cuatro. Pero hay las cuatro. Hay las cuatro. Y eso me basta para definir a la materia. Mientras no hay una ley que defina a las cuatro, uno, no hay una explicación unitaria del universo. Yo no estoy hablando de que haya una explicación única. Estoy hablando de lo que define a la materia, que son esas cuatro fuerzas. No he dicho única. He dicho unitaria. Pues me da lo mismo que le llame unitaria que única. No, la diferencia entre los conceptos es muy grande. Yo estoy diciendo que existen esas cuatro fuerzas que definen a la materia. Pues usted es feliz creyendo eso. Yo soy feliz no creyendo. No he metido aún nada de creyente o no creyente en lo que estoy diciendo. Estoy diciendo simplemente lo que define a la materia. Las cuatro fuerzas. Estoy de acuerdo. Pues entonces, dígame, ¿cuál de esas cuatro fuerzas explica una poesía? La materia emerge, de la materia emerge una facultad espiritual, que se llama espiritual, y para que entienda la gente... La armamos entonces. No, ¿qué va? Es que el espíritu está en el hombre. Nosotros tenemos espíritu y tenemos que... Defíname espíritu. Espíritu. Lo que no es materia, pero es producto de la materia. Magnífico. De modo que la materia hace algo que no es materia. Sí, es capaz. Pues no es capaz. Bueno, usted lo piensa... Porque la definición de la materia se hace por esas cuatro fuerzas. Claro. Y esas solo modifican la materia. Es lo único que hacen. Pero tú reconocerías la existencia del espíritu. Sí, pero muere con la materia. El espíritu no es materia, ni puede serlo. Bueno, muy bien. Pues usted piénselo. No me va a convencer nunca, ni porque le ve mal la voz. No es una cuestión de convencer la espíritu. El padre Carrera pone énfasis, pero no es que esté enfadado. Ni porque me ponga a que define la materia. Yo no tengo por qué definir la materia. Porque si no, no sabemos de qué hablamos. Yo sí sé de lo que hablo. Pues si no sabe definirlo, no sabe de qué habla. No, pero si yo estoy de acuerdo... El padre Carrera yo creo que lo que quiere decir es que hay actividades humanas, actividades humanas que tienen que ver con la capacidad para... ¿Por qué razón los animales mueren y no hay nada? Y el hombre que procede del animal igual, una evolución. Ya, pero los hombres no tienen esta capacidad. Sin creer que Dios ha creado al hombre. Entonces, yo le entiendo su fe. Yo le entiendo... ¿Por qué él no entiende mi falta de fe? Porque él no tiene la generosidad que yo tengo de admitirlo. Está considerando que en el hombre hay una realidad que no se explica por las cuatro fuerzas que definen a la materia. Bueno, ¿y por qué usted tiene que hablar con un tono dogmático de superioridad sobre una persona que no cree en eso? Que no es cuestión de creer... Yo lo respeto a usted. ¿Por qué usted no me respeta a mí? Bueno, porque estamos hablando en lógica, señor mío. ¿En lógica la fe? En lógica de explicar... No, usted... Escúcheme si quiere explicar lo que quiero decir. Escucho. A ver, no nos acaloremos, no nos acaloremos. Escucho, escucho, yo no me acaloro. Si el hombre tiene una actividad que no se puede atribuir a las cuatro fuerzas de la materia, tiene que haber una realidad distinta de la materia como causa de esa actividad. Eso es lo que yo he estado diciendo al decir que en el ser humano no puede explicarse todo en términos de la materia. ¿Puedo hablar? Y con eso, si en el ser humano hay algo que no es materia, entonces tengo derecho a preguntar acerca de ese algo y de su supervivencia o no supervivencia. Así de simple. ¿Puedo hablar? Sí, ahora puedo hablar con lo que quiera. Vamos a ir cerrando este tema, pero habla, sí. En el fondo, su razonamiento es propio de un tertuliano. Tertuliano decía, credo ut intelligur. Y yo pienso, yo necesito entender para creer. Mientras que usted parte de una base. Primero la fe. Y como creo, entiendo. Eso no quería decir. No he hecho eso absolutamente para nada. No, pero en cualquier caso, vamos a dejarlo. He hecho exactamente lo contrario. Vamos a dejarlo, pero no, yo creo que el padre Carrera lo que ha dicho es que, y eso lo ha reconocido, que en el ser humano hay una actividad... Espiritual. Espiritual. La reconozco plenamente. Y él dice que esa actividad espiritual tiene que tener una causa que no está en la materia. Y yo creo que está en la materia. Bien. Como la definición de materia se hace por sus actividades, la única definición de materia válida en ciencia... Yo no quiero hablar ni de los grandes filósofos, ni la fenomenía de Heidegger, que dice que en la propia materia está el germen del descubierto de la verdad, porque si no, no sería posible. No quiero entrar en discusiones que la gente no va a entender. Muy bien. Quiero, por tanto, el asunto terminado. Usted es creyente, yo soy ateo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. En cualquier caso, creo que preguntarnos por el sentido de la vida, yo creo que es una de las grandes preguntas que nos hacemos siempre y que supongo que en la vejez nos la seguimos haciendo.